23 de las tigras espectaculares las coronadas dentro del norte para mí las plantas que valen 7500 de arriba para que me la pegue 7500 vale para mí las 7000 pesos, 7000, 120, 50, 70, 120, 50, 70, 200 170 para la derecha, 7000, 170, 70, 72 7000, 170, 70, 70, 40 4,000 de la derecha, 170 que valen cuando me la quieran pagar que me dijeron 7200, 700, 7000 para la derecha 6500, 500, 6600, 399, 620, 50, 70, 70, 70, 70, 30, 40 50, 60, 70, 70, 70, 60, 70, 70, 60, 70 6,770, 780, 790, 800, 810, 820 6,810 en la franquilla y bus 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 las plantas que valen cuando me dijeron los escucho 7,810 en la franquilla y bus 7, 60, 7, 70, 7, 80, 7, 90, 6, 8, 7, 90, 1, 7, 90, 2, 6, 7, 97, 2, 7, 100, 7,000 para una que? 500 y 600 era lo tuyo 6, 20, 6, 40, 6, 60, 6, 80, 7, 100, 20 7, 40, 7, 20 y acá 6, 20, pero 6 y acá 7, 30, 7, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 6, 8 8.000 ingenieros, 8.000, 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 9.000, 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 1.500 pesos, 500 pesos, solo porta, 10, 1.30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 6, 10, 6, 20, 6, 30, 6, 30, 6, 40, 6, 50, 6, 70, 6, 80, 6, 90, 7, 70, 7, 100, 100, 100% que no. 6, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. 19.70 para la plata, que vale cuánto que me la quiero pagar. 6.000 vale, cuánto me la quiero pagar ustedes. 6.000. ¿7.000? 7.000. 5.700, 7.700, 7.700, 7.10, 20, 30, 40, 50, 70, 88, 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 8.60, 8.70, 8.80, 8.90, 9.100, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 9.60, 9.70, 9.80, 9.90, 6.000, 6.010 y 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, que era 6.145. 1.新uentes, 8.90, 9.30, 9.10, 9.20, 9.10, 9.20, 100, 9.10, 9.10, 9.10, 9.10, 9.10, 90, 9.10, 9.20, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 9.60, 9.70, 9.80, 9.90, 6.000 pesos. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima!